Generación de alta de clave informática simple. Para operar con el portal SAE, tienes que activar la clave informática simple. Estos son los pasos a seguir si ya tienes casillero digital. Ingresa a la página web del Poder Judicial. Entra al portal del SAE. Allí inicia sesión con el usuario y contraseña que utilizas para ingresar al casillero digital. Automáticamente aparecerá una ventana para aceptar los términos y condiciones para el uso del sistema. Deberás aceptarlos para poder operar. Si no tienes casillero digital, estos son los pasos a seguir. Ingresa a la página web del Poder Judicial. Allí accede al portal del SAE. Hace clic en Regístrese. Descarga el formulario de alta de clave y completalo. Escaña ambos lados de tu DNI. En caso de que el número de QUIL no figure en el Documento Nacional de Identidad, deberás además descargar tu constancia de QUIL. Una vez que tengas estos tres archivos, formulario completo, DNI y constancia de QUIL, envíalos vía mail a altadeclaves.gov.ar. Cuando recibas un mail en donde se te informa que la documentación enviada es correcta, deberás asistir a una oficina de atención del ciudadano para verificar tu identidad. Con este paso ya realizado, recibirás un nuevo mail que contendrá un link al que deberás acceder. Allí, hace clic en establecer contraseña. Ingresa nuevamente a la página del Poder Judicial. Inicia sesión en el portal del SAE. Tu usuario asignado será tu número de QUIL y la contraseña es la que generaste previamente. Automáticamente, aparecerá una ventana para aceptar los términos y condiciones para el uso del sistema. Debes hacer clic ahí para poder operar.